¿A dónde te vas? A San Salvador Bien, ¿te vas unos días por este fin de semana? Me voy hasta el lunes que viene, que empiezo a cursar Me voy unos días a ver a mi familia ¿Aprovechar estos días? Aprovechar, sí, y encima el martes es mi cumpleaños Así que bueno, me voy a festejar allá Y me estoy volviendo la semana que viene ¿Hacia dónde viajas? San José ¿A visitar a tu familia? Sí, 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 sí ¿Por este fin de semana nada más? Por este fin de semana ¿Aprovechar los días de carnaval? Exactamente ¿Tu mamá se va cuándo? Ahora, tiene que salir, lo que pasa no ha salido, dos y media era Ah, bien, ¿se va a aprovechar los días esto de carnaval? Exacto, a disfrutar un poco, pobre ¿Se ve a Crescita? Exacto ¿Hasta dónde viajas? A Colón ¿A Colón? Sí, soy de allá y estudio acá ¿Vas a visitar a tu familia por estos días de carnaval? Sí, sí, me voy a visitar a la familia, sí Y ya después vuelvo a seguir estudiando A descansar, a disfrutar y bueno, a volver a estudiar A volver, sí, sí, bueno A volver, sí, yo, 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 yo... ¡Gracias!